A veces la adversidad es lo que necesitas para encarar el éxito. ¡Yeah! Empezamos el vídeo de la Maratón 19 aquí en Cauterés. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos hecho el curso, ahora vamos a buscar el dorsal y la segunda planta de la oficina de turismo. Dorsal 13.55. ¡Bravo! Después del partido de Francia contra Uruguay que ha ganado por cierto Francia 2 a 0, hay que dar una vuelta por Cauterés. ¡Muy buenos días desde Cauterés! Son casi las 6 y media y va a dar comienzo esta Maratón número 19 del reto. Esta vez la Maratón del Big Nemales, donde subiremos al punto más alto de los Pirineos franceses a 3.298 metros. ¡Vamos! La grande planète, j'attends qu'on vienne me me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce guédo. La terre dégénère et je veux retrouver tous les miens. La Maratón 19 del reto iniciada, Maratón del Big Nemales. Le damos una hora y cuarto ya, y la gente está muy fuerte. Se me agrae el cañamiento. Objetivo, por ahí arriba, Big Nemales. Llegamos 2 horas 6 minutos y es 13 kilómetros 400. ¡Ataque! ¡Vamos Ale, vamos! ¡Gracias! Muchas gracias. Big Nemale de fondo, vamos al ataque del Big Nemale. Y seguimos subiendo. Llevamos 3 horitas ya. Creo que hay kilómetro 16 o 17. Justo vamos con el tiempo otra vez. Llevamos 3 horitas. Ya, ya, ya. La noche he llegado. Llevamos 1 horitas. Lo que es con una luz. Llevamos más. Llevamos 1 horitas. Llevamos 3 horitas ya. Llevamos 2 horitas. Llevamos 1 horitas. Llevamos 2 horitas de la noche. Llevamos 2 horitas. venga, vito, ya miento se acaban de neutralizar como no me entero del francés no sé si es por el tiempo de control o por como está ahí arriba mucha gente fuera de control la gente está súper indignada no lo veo nada justo el paso de cuerda allí había mucho atasco de gente y no se podía avanzar con lo cual no entiendo el por qué este corte tan exigente a las 3 horas 30 pues nada, si nos quedamos sin subir al Bignemale nos queda como pendiente ahora vamos a hacer el camino de vuelta sin subir al Bignemale pero ya fuera de cursa es una putada pero las reglas son las reglas al principio tienes que correr más para coger ventaja yo era el segundo que le quitaran el dorsal dos por delante no le han quitado el dorsal la gente se desliza nos vamos a tirar la puta el diamante la nieve está en el ojete abajo 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 Mirad la bajada que hemos hecho Con el culo Llegamos al refugio Es lo que hace Estoy triste porque estoy llegando a la meta Y no soy finisher Esta es la cara de la rata de hoy La maratón 19 de momento no se ha acabado Han sido 34 kilómetros Como bien he dicho antes en el vídeo El kilómetro 18 nos han neutralizado No hemos pasado el control de tiempo Pero las normas son las normas He llegado más tarde a las 3 horas 30 Con lo cual Eliminado A veces se gana A veces se aplaza Nunca se pierde